mensajes de los ángeles para ti ángel muriel y decreto para la riqueza y prosperidad más consejo de tu ángel para hoy el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel muriel y te dice hoy hay una nueva energía especial que quiero traerte a tu vida quiero que la recibas con todo el amor de tu corazón yo el ángel muriel te ayudaré con el arte de hablar y la comunicación en cualquiera de sus formas y para iluminar tu mente en las cosas santas te ayudaré a ser valiente para hacer frente a los retos que te puedan surgir cada día y te enseñaré a crecer y a expandir tu horizonte para mantener tu entusiasmo en todo lo que haces piensa que la mayoría de enfermedades provienen por las palabras del hombre nada es peor para tu salud que hablar lo que no se debe y comunicarte sin controlar tus palabras cuando cuidas las palabras y aumentas la fe en la curación nada te podrá afectar a veces esas enfermedades provienen de vidas pasadas de experiencias vividas y de conductas erróneas tanto en el pasado como en el presente para mantener una buena salud aparte de cuidarla has de desarrollar las habilidades que hay en ti para poder curarte conectar con tu verdadera esencia y cultivar la fe todo ello en conjunto te llevará al camino de la curación primeramente a nivel espiritual y acto seguido a nivel físico cuando se curan las heridas del alma el cuerpo sana en su totalidad ya lo dijo el maestro jesús recuerda siempre que las palabras al igual que los actos son bumerán que siempre regresan a tu vida cuál es la forma en que regresarán serán de la misma forma en la que tú las emitas al exterior te apoyaré hoy con una energía especial para la sanación de tu chacra de la garganta debes tenerlo bien alineado para que todo lo que hables sea una bendición para todo a quien las dirijas recibe mi bendición en forma de alineación de tu chacra de la garganta quedando alineado con tu ser nos vemos en el camino sólo ama consejo de tu ángel para hoy tu ángel te dice hoy 23 de agosto que utilices tu inteligencia para crear riqueza pues has pasado seguramente unos meses atrás por situaciones de pérdidas materiales y las influencias de esos meses atrás no te favorecieron hoy se pone fin a esa situación es un día en el que las influencias te dotarán con suficiente capacidad para resolver situaciones afectivas e íntimas también se prevén para hoy movimientos en las relaciones de pareja si has pasado por un periodo de crisis las influencias del día de hoy pondrán fin a ese periodo de estancamiento en la pareja dando paso a nuevas y renovadas energías en las relaciones en realidad durante todo el día deberás hacer acopio de tu inteligencia te dice tu ángel pues habrá momentos en los que deberás tomar decisiones y habrás de tener que hacer un buen uso de ella procurando ser objetivo e inteligente a la hora de decidirte buen día en general para intentar el diálogo con aquellas personas que no te apetece dialogar pero que es necesario hacerlo las situaciones se resuelven dialogando y llegando a los acuerdos oportunos y no es preciso permanecer en silencio y sufriendo cuando todo se puede arreglar buen día para expresar los afectos las emociones y sobre todo para expresar que estás receptivo a un posible cambio en tu círculo familiar y personal durante el día de hoy ya irán disminuyendo esas energías que la fuerza de la luna llena te ha ido proporcionando y comienzas en un periodo menor energía vital evita en la medida de lo posible el cansancio extremo y opta por no cargarte con demasiados quehaceres las relaciones que se inician durante el día de hoy serán relaciones con tendencia a la apatía y a tener que fomentar entre ellos el diálogo y tampoco serán duraderas en el tiempo espera días mejores para dar este paso tan importante feliz día y disfruta porque las influencias del día con el ángel muriel te invitan a divertirte y a salir de ese estado de monotonía en el que últimamente te ronda en la salud deberás prestar especial atención a la espalda y lumbares pronóstico válido para todos los signos del zodíaco decreto para la riqueza y prosperidad todo lo bueno del universo llega a mi vida transformándola en una vida abundante próspera y en la que la riqueza se manifiesta en cada momento mis manos están abiertas para recibir toda la abundancia prosperidad y riqueza que me corresponde por derecho divino las riquezas del padre me son entregadas en este momento aquí ahora y en este instante así es abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana